Yo tengo metas grandes en mi vida Mis ojos ya no ven solo lo que se mira No puedo caminar solo por vista La vista natural se limita Hay muchos que han perdido la esperanza Por estar viendo siempre circunstancias La Biblia dice que tengas confianza La fe te enseña a ver hacia la cima Yo tengo identidad Soy hijo de papá El Dios que hizo los cielos y la tierra Yo voy a declarar con gran seguridad Que yo no soy un pródigo en la tierra Yo tengo identidad Soy hijo de papá El Dios que hizo los cielos y la tierra Yo voy a declarar con gran seguridad Que yo no soy un pródigo en la tierra Yo ya me saco de la pileza Ahora tengo vestiduras nuevas Puso pan también sobre mi mesa Y de contento organizo una fiesta Yo no sé por qué tú tanto te quejas Y llegas a dudar de su grandeza Los hijos participan de la mesa Y tú y yo somos hijos de la promesa Si el Padre Eternal Sabía a su hijo dar Nuestro Dios es Padre de excelencia Él jamás va a abandonar A su hijo que le pide pan Las aves de los cielos saben que es verdad Porque aunque aquel hijo se fue de casa Y malgastó su herencia Nunca dejó de ser hijo Y su padre siempre lo esperó Con sus brazos abiertos Yo tengo identidad Soy hijo de papá El Dios que hizo los cielos y la tierra Yo voy a declarar con gran seguridad Que yo no soy un pródigo en la tierra Que yo no soy un pródigo en la tierra Que yo no soy un pródigo en la tierra Que yo no soy un pródigo en la tierra Que yo no soy un pródigo en la tierra Gracias.